El gobernador Manuel Velasco Cuello firmó un convenio con el Consejo Mundial de Boxeo que permitirá detonar mayor infraestructura para practicar este deporte y atraer a la entidad peleas de talla mundial, así como impulsar diferentes eventos, campañas y torneos de box amateur, estatal y profesional. Velasco Cuello destacó que el deporte es una de las prioridades de su gobierno, ya que a través de este se fomenta el bienestar físico y social de la población. Al respecto, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleyman Saldívar, expresó su beneplácito para consolidar el enlace tan importante con Chiapas para cultivar en la juventud el gusto por el box y el deporte en general. A nombre de los 165 países que integran el CMB, Suleyman Saldívar entregó al Ejecutivo chiapaneco el cinturón verde y oro, que es el emblema más representativo en el mundo del box, como reconocimiento a su labor para fomentar el deporte. Cabe mencionar que el CMB reconoció con una medalla el esfuerzo de Edwin Ospinoza por ser campeón de boxeo de la Olimpiada Nacional 2015 celebrada en la ciudad de Monterrey. Asimismo, destacaron el ahínco del niño Leonardo Ruiz Acuña, quien con apenas siete años de edad promete ser uno de los mejores pugilistas chiapanecos.